Momentos difíciles para la Casa Real de Grecia. El rey Constantino de Grecia continuó ingresado en la UCI en un hospital de Atenas. Según medios locales, el tío de Felipe VI y hermano de la reina Sofía pudo haber sufrido un derrame cerebral en su hogar a sus 82 años, mientras que otros medios apuntan a un ingreso provocado por coronavirus. El exmonarca se encuentra en estado muy grave y bajo supervisión médica. No es la primera vez que en los últimos años ingresan a Constantino de Grecia. Durante los momentos más complicados de la pandemia, fue ingresado en el hospital tras dar positivo en coronavirus. Constantino de Grecia vendió hace unos meses la que fuera a su casa durante casi 10 años en el Peloponeso para mudarse a Atenas, según medios locales, y así poder estar más accesible a los médicos para afrontar sus problemas crónicos. ¡Gracias! ¡Gracias!